Música Usobora kibera mocharo, jime chivunga na Rwanda Amwe hata jeriteram bere, uka uka naramba Ni chimenu kushobora kuba, uwa mumuju muskwichane Ukamenya kubana nabandi, uusima ugakomeza Ari kwa hoa butu nye hose, hari wichuta kui hanganira Kuwa mundziva viraga tingwa, na maora jivone kamo Iyabaka sozi, kiwaku Kasanjira mumuxinga, waku wakinditava Kaiduti embo Iyabaka sozi, kiwaku Kasanjira mumuxinga, waku wakinditava Iyabaka sozi, kiwaku 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 Y Deborah muzu kandinafa Nukwa richiba sochi harie Chizgamerayi wamogusa Iyura mustu kwimburi kuje Kutechereza vira kurenga Kuboe Kabikabi holizo Kubokubule maweOnu ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!